Acesando llega el río a descansar bajo un sauce y da de remolinos como un perro para echarse. Río, ¿dónde vas? Buscando alivio. Vení y quédate conmigo. Yo sé dónde hay lo que buscas. Detrás del mar y la lluvia, aquí cuando otro año pase, recibirás a mi nieto como si fuera mi carne. Con el sombrero en la mano vendrá mi hijo a saludarte y arrodillado en tu lecho sucedas de perdonarle. Caballos que beban solos por mí vendrán a buscarte. Río, ¿dónde vas? Buscando alivio. Vení y quédate conmigo. Yo sé dónde hay lo que buscas. ¿A dónde te irás cantando, arrastrándote de olvidos? Decime dónde has andado, contame dónde te has ido. Arriero de las estrellas se te va secando el grito y en cada codo que doblas pensamos el mismo vino. Río, ¿dónde vas? Buscando alivio. Vení y quédate conmigo. Yo sé dónde hay lo que buscas. Vení y quédate conmigo. Acesando llegó el río a descansar bajo un sauce y dio de remolinos como un perro para echarse. Amen. . . . . .